Uh, 27, X hora, uh, dímelo mamo Yeah, yeah Pinar 2, Pinar 2, Pinar 2, Pinar 2 Yeah, uh Papi yo soy un gante porque me grían las penas También he vendido perico, también me he china las penas También he apuñalado, pero nunca gente buena El flaquito tiene huevo y le da igual, cumplí condena Papá perdóname, no sé el hijo que quería Estaba tordea en la calle, la mitad en comisaría Quería ser malo el barrio, papi, pero es que servía Pate llora mi abuela, la mujer que más quería Ahora ya estoy sano, tengo todas mis cuentas al día Hago dinero con la música y no vendo porquería No digo que sea malo porque hay que buscar la vida Y más si un hijo tuyo llora porque ya no hay pa' comida Papi, ¿por qué te fuiste? Ahora me siento solo Estoy comiendo pastillas, por vida, por lo que lloro Me pasan cosas buenas, pero ya ni las valoro Porque lo que hagan es mierda, puta, y lo que pierda es oro One and seven, ay, mamá, un ocho, siete, caen los wax Tan vitón y haciendo el mal, somos banda criminal Me pelea hasta apretada con los tigres en la squad Only bitches somos trash, andan ahí pa' vacilar Perdóname, mamá, creo que me van a encerrar Estoy liado con el negocio y ya no sé cómo parar Mira el piquete, mira el cash, ahora tengo pa' gastar Quería quedarme sano, pero no soy de trabajar Ah, papá, tú también perdona en él De seis años que te fuiste, me sentí with the one La familia está guillada, todo esto lo hago pa' comer Pa' que mi mujer y los críos también puedan vivir bien Que lo que, ey, woo Shut up, papi Yo, la cosa está dura aquí abajo Yo sé, nos estás viendo seguramente No estás velando, estás velando por nosotros Pero pronto nos vemos ahí arriba Todos vamos pa'l mismo sitio, papi Esto se pasa rápido, la vida es fugaz Y pasa, y pasa, y pasa Y un día y otro y nos vemos ahí arriba, papi